Ingeniería Biomédica La nueva cirugía requiere de nuevas soluciones. El Departamento de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Canarias trabaja para aportar soluciones a los problemas en materia de cirugía mínimamente invasiva, reconstructiva y regenerativa. Es una cirugía moderna, una cirugía aplicable a muchas de las especialidades quirúrgicas. El departamento diseña y fabrica implantes e instrumental específico para esta moderna cirugía. Esta metodología se aplica a la creación de prótesis para reconstruir tibias, fémures, tobillos o resolver inestabilidades en la columna. Además, técnicas similares ayudan a proyectos para realizar cateterismos a distancia. Y es realmente un tipo de abordaje que preserva el tejido. Entonces, los tiempos de recuperación del paciente pueden pasar de algunos meses a algunas semanas. Para ello se ha formado la Red Motiva, donde colaboran con los hospitales y las dos universidades de las islas para unir esfuerzos y conocimientos. Otro de los proyectos novedosos e impactantes que se están iniciando, en este caso junto con la Universidad de La Laguna, es la reconstrucción de tejidos. Crean soportes que se introducen en el cuerpo y que permiten el crecimiento celular. Se trata de tejidos que cuando las células han crecido y han regenerado, por ejemplo, un hueso dañado por un cáncer, son reabsorbidos por el propio cuerpo sin generar problemas secundarios. Una recuperación quirúrgica más rápida y menos dolorosa es posible y la ingeniería es un gran aliado para conseguirlo.